¡Hola a todos! Soy YoKime y de nuevo aquí en esto que es OneShot! ¡Yay! Si mal no recuerdo, en la parte pasada, reunimos a Lula y a Yacalamos juntos, al fin nos reunimos. ¡Qué bonito reencuentro de hermanos! ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Terminamos todo lo del valle y fuimos a la ciudad. Después de eso, encontramos al señor que trabajaba en las farolas y todo eso, y me atoré porque no sabía qué hacer. Y sí, resulta que soy una divinidad inútil porque ya después de mucho investigar... Bueno, ahorita les voy diciendo. ¿Yuki? ¿Sigues ahí? ¡Aquí estoy, Niko! Ha vuelto a pasar. Todo se ha puesto muy oscuro. Tan oscuro que ni siquiera la bombilla iluminaba. ¡Ay, perdón, Niko! Ah, sí, lo que estaba diciendo. Resulta que me tuve que ver un mini tutorial porque realmente no sabía qué hacer. Y vamos, 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 vamos. Este, por los departamentos que fuimos la otra vez... Este... ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde era aquí? ¿Dónde era aquí? ¿Era más arriba? Aquí, exactamente. Sí, sí, era aquí. ¡Yay! Bueno, en estos departamentitos... Este, ¿dónde estaba el...? ¿Dónde encontramos los...? ¿Qué fue? Los... Bueno, donde montamos y no sé qué y no sé qué. No me había dado cuenta que estaba esta puerta. Que es un baño. Que creo que es aquí donde viene lo que me... lo que toca avanzar. Una plantita en una maceta. Hay unas tijeras en el suelo. Encima de... ¿Un montón de pelo? Creo que esto ya no lo usará nadie, así que... ¡Eso es! Tenía que conseguir esas tijeras. ¿Pero en serio es pelo? Parece... No sé, yo creo que eran unas ramas. Bueno, entonces... Seleccionamos la lata y las tijeras. ¡Mira! Podríamos hacer un botón con esto. Puedo cortar un trozo de la lata y darle la forma rectangular. Como... en clase de plástica. No creo que sea tan sencillo. ¿Cómo vamos a conectarnos en el ascensor? Muy bien, averiguémoslo. Bueno, aquí tenemos el botón y tenemos los imanes. Los imanes no se adhieren al aluminio, pero... ¿Y si doblo los imanes por este borde? Mmm... Se mantienen unidos, aunque solo lo suficiente. ¿Bastará con eso? Espero que sí. Botón imantado. Y con esto ya podríamos continuar. Tanto batallar para esto, ya lo sé, ya lo sé. Pero es que no me había dado cuenta que existía ese lugarcito. Soy una divinidad inútil. Soy una divinidad inútil, ya lo sé, ya lo sé. Así estamos para acá. Ahora sí, pongamos... El botón imantado. Vale, espero que funcione. El botón encaja perfectamente y... Creo que algo... ¿Cómo se enciende la máquina? El botón se ha caído. Bueno, lo has intentado. ¿Se cayó? Oh, vaya. Entonces... ¿Por dónde? Ah, rayos, creo que era una bañera. Ah, había cinta. Había un lugar con cinta, ¿verdad? Sí, había un lugar con cinta. No, aquí está el tipo de... De... Ay, ¿cómo se llama? ¿De la cafetería? Aborcaste... Dos cuadros, dos cuadros... Era aquí, creo. Aquí había cinta. Cinta de sida. Está atornillada en la mesa. Es cinta de sida. Oh... He podido pegarlo todo con cinta de sida. Tendría que haberlo hecho desde el inicio. Perdón, Nico. Ah, sí. Iba a ser en grande la pantalla, sí es cierto. Antes... Tenía mucho en grande la pantalla antes. Ah... ¿Juego así con la pantalla... Chiquita o grande? Bueno, vamos por ahorita a la pantalla grande. Ahí está. Bueno, antes de ir a... A la fiesta del botón, hay que ver qué hay por aquí, porque creo que por aquí he explorado. Una pesada pieza de metal fijada en la pared. Creo que podría ser la puerta de algún tipo de cámara de seguridad. Hay una pequeña pantalla aquí en medio. Ok. Caminemos. Vamos a dar la vuelta a ver qué hay. Vaya. En realidad nunca antes había estado en una ciudad tan grande. Todas las luces, la gente... Imagino que la mayor parte de los habitantes de este mundo vive aquí. Bueno, sigamos, Nico. Es muy diferente a mi aldea. Mi aldea es muy pequeña y está rodeada de vastos campos. Viste un poco de ella en mis sueños hace mucho tiempo. Los edificios más altos de mi aldea solo tienen dos plantas. Wow. Es interesante ser un poco más de Nico. Yo no recuerdo nada de esto la primera vez que lo jugué. ¿Y tú, Yuki? ¿Dónde vives? Yo vivo en una ciudad. ¿En una ciudad como esta? Vaya. No me imagino cómo debe ser en una ciudad. Aunque no lo creas, mi ciudad es muy pequeña. Todo el mundo nos enteramos de los chismes de todos. Tiene que ser emocionante. Ay, ni tanto porque si no encuentras algo en un lugar nunca encuentras nada en otro. Y... dar un poco de miedo. Eso no te lo niego, la inseguridad ahorita está puta. Aunque las vistas son bonitas. Las vistas del parque de la ciudad son muy bonitas, más que nada en el atardecer. La vista en el lago es hermosa. ¿Ese es todo? Parece que sí, solamente di círculos. Bueno, supongo que algo ha de pasar, ¿no? En un futuro. No muy cercano. Creo. No sé. Es que este juego está tan diferente como lo recuerdo. Bueno, ahora sí. El botón pegado. Aquí está. Espero que esto funcione. ¡Ah, sí funcionó! Los cuadros. Reactivando el servicio del ascensor. Introduce una vela de seguridad para continuar. ¿Qué? Es la primera vez que pasa esto. ¿Los cuadros? Bueno... ¿Los viste, verdad? Estaban en la puerta y... Ah, no. Lo de los cuadros pasa cada dos por tres. Me refería a lo del código de seguridad. De todos modos, el ascensor nunca se había estupeado así. Ah... Supongo que debemos buscar un código, Yuki. Ah, era... Este plástico extraño, ¿no? A ver... Si lo minimiz... Era de que... Tenía que hacer algo en no sé qué. A ver, minimicemos. No, no funciona así. Entonces... ¿Movamos? Así. Ah, sí funcionó. Ay, aquí está. A ver, voy a anotarlo en un bloc de notas porque si no... Aunque lo tenga aquí, se me va a olvidar. 6, 3, 0... 1, 4. Ok. Introduce el código de seguridad para continuar. Acceso de negado, perdón. Acceso de negado, perdón. 6, 3, 0, 1, 4. Vamos a hacer ese grande. ¿Qué? ¡Funciona! No sé qué habrás hecho, pero funciona. Buen trabajo, chico. Eres un genio, ¿sabes? Bueno, Yuki me ha ayudado. Ah, cierto. Todo el asunto del Mesías. Bueno, ¿todo listo? Sigo adelante. Ah, gracias por sujetarme a la puerta del ascensor, señor. No es nada, pasa. No es nada. Qué incómodo. Ay, qué incómodo. Nadie está diciendo nada. No ha pasado eso con amigos, es súper incómodo. Sí que está tardando. Ajá. Por todos los cielos, estoy atrapado en un ascensor con el Mesías y por lo tanto con la divinidad. ¡Qué situación! Podríamos charlar para matar el tiempo, ¿no? ¿Me has oído? Quiero decir, vale. Ay, es que es súper incómodo. De acuerdo, Yuki, debería... Pregúntale sobre su trabajo. Y... ¿En qué consiste tu trabajo? Parece estar muy ocupado. Bueno, pues... Principalmente arreglo luces. Pero ahora también me encargo de entregar y recargar el fósforo de gran energía de las estructuras que lo necesitan. ¿De gran energía? Ya sabes. Esas cosas brillantes súper cortadas que tienen que procesar las fábricas. Pues... Es lo que le da energía... A la mayor... A la mayoría de los lugares de la ciudad. ¡Hala! Solíamos tener un pequeño ejército de robots de reparo que se encargaba de ellos. Pero recientemente han estado averiando... Se han estado averiando muchos de ellos. Así que los... Así que hasta que los reparé tendré más trabajo del que ocuparlo. Llevo tanto tiempo sin dormir. ¿Cuándo van a reparar los robots? No tengo idea. Todo depende de los científicos del laboratorio. Últimamente parecen estar muy ocupados. Muy preocupados por algo más. ¿Ah, sí? Nunca es buena señal que los chicos listos estén preocupados. Preguntarle por esta ciudad. Esta ciudad es muy grande. Es más pequeña de lo que parece. Y además, está empezando a saturarse. Primero fueron los refugiados de los barrios y ahora también viene la... Está viniendo más gente del valle. ¿Ah, sí? Aquí es más seguro, ¿sabes? Quiero decir, esto no es ningún refugio. ¿Las cosas esas cuadradas que vimos antes? Pues supuestamente aquí hay más que en cualquier otro sitio. Me he dado cuenta. Tenemos suerte que solo esté afectando a la infraestructura de la ciudad. El territorio en sí sigue aguantando. Lo cual es buena señal, ya que, para empezar, aquí no hay mucha tierra firme. Ah, preguntar por la biblioteca. ¿Puedes hablarme de la biblioteca? Se supone que tengo que ir hasta allí. Claro, es uno de mis principales puntos de entrega. Las luces de lectura requieren un mantenimiento bastante complejo. Aunque siempre me siento fuera del lugar rodeado de gente inteligente. Bueno, supongo que tú eres bastante inteligente, así que encajarás bien. Tú y Yuki. Sí, claro. Buen chiste, buen chiste. De todas formas, ha sido un placer te conocerte. ¡Niko! Bueno, te veré por ahí, criaturilla. Ahora tengo que irme corriendo. Parece que tiene prisa. Creo que nosotros también tendríamos que darnos prisa, Yuki. La gente cuenta con nosotros. Vamos a buscar esa biblioteca. Bien, pero también quiero turistia. ¿Estás bien? Ah, el Mesías. Puede que esto sea una señal. Dime, ¿crees que puedes arreglar el mundo con el sol? Sinceramente no lo sé. He estado recibiendo mensajes confusos. Lo sé. ¿Pero tú qué crees? Yo creo que debería escuchar a Yuki. Al fin y al cabo Yuki es quien me está ayudando a llegar hasta aquí. En ese caso, aceptaré tu fe por respuesta. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que lo que tú creas que quieras... Quiero decir que... Quiero decir lo que tú creas que quieras decir. ¿Qué? Vale... Bueno, dice que puede ir por allá, pero ¿que aquí? Es un acuario grande. Ah, hola, tienes muchos peces Si, estoy preocupado por ellos Ah, si? He oído algo acerca de como la partícula cuadrada esa acabó con una tubería principal Supongo que debería aprovechar el agua corriendo mientras pueda Ok Noticias vespertinas, noticias vespertinas ¿Has venido a comprar una copia? No Los periódicos son para adultos ¿Adultos? Si ¿Eso qué significa? Son gente que ya no son niños ¿Niños? Eh, pero, eh, tú no eres un niño Yo soy un robot Ya Insisto, Nico es la cosita más tierna que hay Es tan tierno, es súper tierno Pero sigamos mientras explorando, ¿qué hay por acá? Cuando se acabe el mundo será mejor que desaparezca en un instante o que se desvanezca poco a poco Sinceramente prefiero la primera opción Ok Hola individuo La biblioteca está arriba Gracias Tema ro... ok, me gusta el rosa, ahorita lo pongo ¿Qué? ¿Qué? No he dicho nada Pues deja de mirarme Solo estaba mirando tus libros Sí, estás en una biblioteca, hay libros en la biblioteca Vete pa... vete a molestar al... al parlanchina de arriba Ok... ¿Qué descortés? Los libros del autor tratan un amplio aspecto de temas Parece que no hay ningún tema del que no escriba Un hombre renacentista, ¿no crees? Supongo que sí Pero últimamente se ha centrado en documentar el mundo ¿Ah, sí? Se dice que esta ciudad es el último bastión de la civilización Pronto estos libros serán lo único que quede para recordar el resto del mundo Un ordenador está apagado Hola, ¿necesitas ayuda? Veamos, esta zona de aquí es principalmente de relatos históricos La sección de referencia está abajo y... eh... De este seguro, ¿dónde está la sección de niños? Lo siento No pasa nada, no estoy buscando libros Oh, entonces, ¿estás aquí para buscar al autor? No Oh, qué bien Eh, quiero decir, no te decepcionarás Llevo trabajando como voluntaria aquí varios meses Y nunca la he visto, ni siquiera una vez Trabajo junto a la directora de la biblioteca en public... eh... publicación Así que será... que sería de imaginar que se separara por aquí de vez en cuando Pero... ¿no lo hace? Exacto, es bastante solitario Lo que es bastante extraño si tenemos en cuenta que es un hombre que supuestamente viaja por todo el mundo Tal vez sea... tal vez solo lo sea con la gente Los libros están cuidadosamente colocados en la estantería Aunque se repite esto Sí, me siguen dando miedo a las escaleras Hola individuo Hola Volviendo a colocar Cuidado, posible caída de libros Vale ¿Qué? Ay, en serio Qué rico es una ternurita Vamos a ver Ok Esto sigue igual ¿Qué es aquí? Una especie de placa Ok Una foto de gente Ok Aquí se repite Pasan las páginas muy rápido De hecho, casi todas son imágenes ¿Ah, sí? Wow El autor no solo escribe libros, sino también los ilustra A veces hace libros solo de imágenes Genial El autor publica libros a ritmo muy rápido Prácticamente inhumano De hecho, ha redactado más libros en un año Que muchos autores a lo largo de su vida De acuerdo con la bibliotecaria Hay un montón de material que ha escrito Pero que todavía no ha sido publicado Es imposible no preguntarse Cómo pueden hacer tanto en tan poco tiempo De hecho, las cuentas y los números no cuadran Tal vez ¿Puedo detener el tiempo? No existe tal mecanismo en este mundo ¿Eso es posible en tu dimensión? No, solo lo vi una vez en las películas Sobre superernos y tal A mí lo puedo leer y checar Bueno, primero lo que sea Así que, ¿qué piensas del autor? No sé ¿Ya te has leído sus obras? Si no lo has hecho, deberías Ok Un gran libro con un trébol negro en la cubierta El título es Emergencia de nuevos nichos ecológicos En un mundo posterior al sol Camarón fósforo También conocido como Atro... Ostracoda En algunas lenguas Locales debido a la forma de su cubierta transparente Estos vértebros atláticos son la forma de vida más abundante en los océanos que rodean los baldíos Los tirnaga común Es un escabrabajo nocturno con un brillo vibrante Los residentes del valle las capturan en ocasiones en masas y las ponen en una jarra para usarlas como lámparas vivientes Esta ha inspirado la hora común práctica de usar camarones de fósforos para sí mismos Los últimos libros del autor son geniales, ¿no crees? La directora de la biblioteca publicó unos cuantos la semana pasada ¿Ah, sí? Son grandes compendios Los verás si miras a otro alrededor Son bastante distintos de sus primeros trabajos Estoy acostumbrada a leer sus novelas y los diarios de sus viajes principalmente Un gran libro con un trébol negro en la cubierta El título es la guía completa de fósforos Como norma general, si un fósforo pierde totalmente su brillo No lo recuperará hasta que haya sido expuesto al sol Si el fósforo simplemente se está debilitando, es posible aumentar su brillo Si se expone a otro fósforo que tenga más energía Pero aún así, este fósforo nunca recuperará su brillo original Ay, rayos Bueno, es demasiada información del fósforo Vamos a pasarlo porque es mucho El autor es tan guay Ha escuchado que viaja por todo el mundo en una máquina voladora Así es como consigue material para sus libros ¡Caray! Una foto de plantas Un montón de libros en el suelo Eso ya se repite ¿Qué es lo que está haciendo con ese libro? No te preocupes, son mis libros, los he escrito yo Solo los he sacado de los instantes para modificarlos Tengo que tachar algunas secciones Casi todas las secciones ¿Eh? ¿Y eso? Porque si no, pensarían que le he copiado a él ¿El? El autor Estas alturas ya no Ya no le encuentro sentido El sentido a seguir escribiendo nada El autor va a limitarse a escribir lo mismo Y a todo el mundo le va a encantar Y nadie se acordará de los libros que presidieron al suyo No, si le tengo tiria Entiendo por qué la gente se vuelve loca con lo que hace El tío tiene un talento increíble Pero me duele, ¿sabes? Que te llame el lorito copión todo el tiempo por algo que tú has escrito antes No es nada divertido Ya veo La gente me llama el loro todo el tiempo Soy una persona y los loros son aves tropicales Y de los piratas Espero que la gente no se piense que soy un pirata Pues estamos en la misma situación Ay, Nico es la cosita más tierna Dígalo que... Yo sé que Nico es la cosita más tierna Tiene que ser protegido A ver, ¿qué es esto? Paseo por la biblioteca Ok Esta es mi tercera taza Tengo el cuerpo entumecido Pero no puedo dormirme Tengo que averiguar cómo termina este libro Me ha pasado con libros y fanfics malos Así que entiendo ese sentimiento Maldito sea el autor y sus situaciones de suspense Sí Perdón Oh, eres el mesías Bienvenido Cuando entré por primera vez a la ciudad Un robot gigante Un robot grande me dijo que buscara una biblioteca en la superficie Se refería a esta biblioteca, ¿no? Afirmativo ¡Qué bien! Bueno, ya que estamos aquí ¿Y ahora qué hacemos? El robot gigante grande solo me dijo que habría pistas aquí Esa es una pregunta para la directora de la biblioteca George Un segundo, voy a llamarla No va a contestar, ¿verdad? Por favor, dime que va a contestar Por favor, contesta No va a contestar, ¿verdad? No va a contestar No contesta No me digas ¿No está aquí? Sí está Está arriba en el archivo Cuando se concentra en su trabajo ignora todas las llamadas Durante varios días Ostras Entonces, ¿puedo ir a buscarla en persona? Mi programación no contempla abandonar este puesto Entonces, ¿puedo ir yo? Por supuesto Se puede ir al archivo de las escaleras que están detrás de mí Entendido, gracias Acceso no autorizado Carnet de biblioteca necesario para acceder a esta zona Eh, ¿cómo? Carnet de la biblioteca necesario para acceder a esta zona Yo no tengo un carnet de biblioteca ¿Cómo puedo conseguir uno? Esa es una pregunta para la bibliotecaria George Un segundo, voy a llamarla Ya pasamos por esto, ¿no? Acabamos de pasar por esto Por Dios, acabamos de pasar por esto No me hagan esto otra vez Hasta Nico está fastidiado Ya pasamos por esto Por Dios Por Dios No contesta Me la imaginaba Seguro que no puedes dejarme pasar y ya Mi programación no me permite dejarte pasar sin un carnet de la biblioteca ¿Eh? ¿Incluso en un caso de emergencia? Mi programación no es flexible No he sido domado Ay Entonces Tengo que ir a buscar Algo de la biblioteca ¿Alguien que me preste Una credencial de biblioteca? Es lo único que se me ocurre ahorita Ay, estos robots y su No he sido domado En fin, continuamos explorando Está cerrado por dentro Entonces no puedo ir por aquí Bueno, al menos ya sé dónde está la biblioteca Falta recorrer lo demás Vamos por arriba Esto parece un barrio peligroso De esos por los que te asaltan Es un cubo de basura ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿También Nico se asustó? Yuki, ¿has visto lo que ha pasado? Sí, y me asusté un chingo Perdí la vista por un instante Y luego vi algo Como en un sueño muy corto Me pregunto por qué No sé No sé qué fue eso Pero también lo vi Nico ¿Qué hay aquí? Es un folleto descolorido Otro folleto descolorido ¿Qué? Una curiosa marca en la pared Parece un carnero Espera ¿Esto? Tiene foto Tiene foto de un carnero A ver Veo que ya vas el uniforme del club Puedes pasar ¿Qué? La vaca loca La cabra loca Yo también me alegro de verte Una tetra eléctrica Parece que está volviendo Ah, sí Ya casi es hora de comer ¿Te quieres Te quieres quedar A tomar un poco de Carnero? Paso Yo también me alegro de verte Vaya Volvemos a encontrarnos Hola Un momento ¿Tú no eres el de la aldea? Sí Pero los carneros están presentes En todos lados En la aldea En la ciudad Incluso En tu corazón Vaya Qué profundo Vale Si los carneros Llevaran zapatos Serían chanclas No lo pillo Ya lojaba El sitio wiki Del club oficial De carneros Pero siempre Teníamos errores De página Porque los carneros No dejaban de salirse De las salas De los servidores ¿Qué? Ok No tengo idea De lo que estás hablando Creo que ya bastó De chistes No lo puedo evitar No son nada Buenos Ese sí Lo he pillado Ok El pastor Ok Sigamos Espérate Así Así A ver Minimicemos Y era En amigos Aquí está El pastor El pastor Que cuida Un rebaño De carneros Parece Tener un suministro Interminable De juegos De palabras Sobre carneros Y ordenadores Podría Podría decirse Que tiene Un Tiene demasiadas Carnerillas Pesadas Una verdadera Fanatic ¿Eso ¿Eso es una mujer? Creí que era un hombre Una verdadera fanática Tuñida de lana De los juegos de palabras Amor Por los juegos de palabras Nunca Diminuyen Los juegos de palabras Más Divertidos Una vez menos Que hayan Amanado Debe tener Realmente buena memoria Para recordarlos Todos Aún así No puede evitar Quejarse Y Ram Mentarse Ok Ok Es una chica Yo juraba Que era un tío En fin Sigamos Esta habitación Es extrañamente cálida Hay un gatito Oh Un gato ¿Estás perdido? Yo ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Unirme A tus gatos? Si Pero no soy un gato No ando en cuatro patas Como ellos ¿Tienes ojos de gato? Mis ojos Son de una persona normal Bueno Normal es donde vivo Tu sombrero Tiene forma de gato Pero yo soy una persona Sigue siendo bienvenido aquí También protejo a la gente perdida Gracias Pero no estoy perdido Tengo yo aquí para guiarme Entendido ¿Es tan cálido? Si Esa era mi intención original ¿Ver gatos? Calidez Ala Es una intención muy agradable Es una intención muy agradable Buah Pareces cansado ¿Quieres descansar? No puedo irme a dormir ahora Ya que ya tenemos cosas que hacer Entendido Así que ¿Dónde encontraste a todos tus gatos? Ellos me encontraron a mi Así que ahora me quedo aquí Ah Bueno al menos no estás solo He conocido a otros robots que están estacionados solos en otras zonas Me sentí mal A los robots no nos importa No somos como las personas Por lo general no sentimos soledad Claro Bueno Tal vez menos como robots que los El resto que los Que los que he conocido Quizás No mucha gente frecuenta esta parte del callejón De callejón Solo unos pocos Uno de ellos incluso vive aquí Entendido Llevas aquí un rato ¿Seguro que no quieres quedarte? Está bien Pero gracias por la oferta A ver Kelvin Ok Amigos Kelvin aquí está Un robot calefactor del medio ambiente Que ha reclamado como suya Una de las esquinas De los callejones traseros del refugio El cuerpo caliente de Kelvin Naturalmente atrae a muchos gatos Que parecen haber desarrollado Un tipo de vínculo con ellos Kelvin siempre está dispuesta A ofrecer su calor y confort A cualquier criatura que deambule allí Técnicamente es vecina de un farolero Pero ellos no interactúan demasiado Ok Aquí hay unos discos de plástico grandes ¿Se supone que deben ir en algo? Espera Yuki ¿De verdad no nos vamos a llevar? Pero si parece pensar un montón Bueno Oye En verdad son muy ligeros Ok Una foto marcada de alguien ¿Aquí hay algo? Un libro grande El título dice ¿Cómo comprender a los robots? No parece nada ¿No sabía que lo podría leer? Ok Vamos por aquí ¿Qué hay aquí? Ah Arere ¡Hala! Yuki ¿Has visto ese cerro? Si lo he visto Has salido corriendo detrás de ese árbol Lo siento si me estabas buscando a mí Pero no puedo hablar contigo Ahora no ¿Ah? Pero ¿Me prometes una cosa? Bueno Si encuentras la forma de regresar Hazlo ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? No responde ¿Aree? No hay nadie aquí ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Puedo No acercarse Ok Eso fue Raro Sumamente raro Oye tú ¿Quieres unos vallos para acompañar la sopa? Contienen ingredientes derivados de productos industriales Pero muy pocos Creo que paso Huele bastante bien ¿Qué es? Es cada empanado El pan está tostado por mí Ah Ya ¿Qué hay aquí? ¿Una cámara? ¿Tendrá que ver con esto? Bueno No sé cómo resolverlo Así que ¿Has venido por las fotos? No Muy bien Entonces Me quedaré aquí Este puesto huele un poco a azúcar quemado Ya Aún no he cogido el truco de las brochetas de caramelo frito Aunque tampoco es tan mal ¿Quieres una? Está bien Gracias Hey Hey ¿Quieres que te haya alucinado? Sí ¿Por qué no? Lo que tú digas He inventado un medicamento que ayuda a estar preparado ante la eminente escasez de agua Solo tienes que disolver una de estas pastillas en agua y luego bebértelo Después ya no tendrás que volver a beber agua nunca ¿Qué? Además hace que las plantas crezcan tan más rápido Oh Es la chica planta, ¿no? La plantamos la otra vez y nos faltaba agua ¿Cómo funciona? Toma, llémate una muestra gratuita Vaya Gracias No me den las gracias Ve y cuéntaselo a todos A ver Dijo algo de esto Y... Agua Entonces Meta la píblora en el agua Vaya Se me suelta muy rápido Agua con medicamento Ok Entonces tengo que volver con la chica, ¿no? Chica planta Bueno, primero vamos a ver Vamos a explorar tantito rápido y luego ya Ah, no Algo me dice que no Eso no me da buena señal No Simplemente no Parece que puede abrir esta puerta Ok Vamos a traer Ah, no Estoy ahí Bueno, vamos con la chica planta Y luego ya veré que más hago Era... Entramos por aquí, ¿sí, no? Sí Ah Listo Y subimos Se me olvida que existe el viaje rápido Así Bajemos esto Sí Nico ¿No quieres hablar, ya hago? Ajá No me quieres preguntar algo, Nico Esa coincidencia Muy incómodo Vamos rápido con... Acá arriba Bajemos esto Invertamos esto Aquí Bien pensado, Yuki Esta agua debería ayudar a que esta semilla crezca Ha salido una hojita Ay, sí Buena suerte, plantita La plataforma del ascensor Igual vamos a bajar Me pregunto si habrá aquí algún... Habrá un guardar O... O cerraría la mala Pero vamos, Nico Dime algo Ajá Nico no dice nada Viaje rápido Vamos por acá Aquí me había quedado Aquí me quedé Bueno, mientras sigamos explorando Ah, sí, voy por allá A ver qué había No, entré por aquí, ¿no? No, sí entré aquí Entonces, ¿dónde era aquí? Era... De este lado Considero que esta suma ya la recuerdo mucho más pequeña Naranja El índice iluminiscente de fósforo rojo Ha descendido un 3.57% esta semana A la Marte, en cuanto a menos, es el mayor descenso que he visto Las cifras siguen empeorando Ahora, si queremos utilizarlo, tenemos que aumentar el fósforo Cuesta creerlo, pero hay una alta probabilidad de que esta ciudad se quede sin luz En un plazo de seis meses ¿Qué vamos a hacer? Para acceder a los laboratorios debemos pasar la prueba del sistema de seguridad ¿La qué? Debes cambiar el color de las luces siguiendo una configuración específica Permíteme ¿Cómo soluciono esto? Esto es parte de la prueba ¡Qué lenta! O sea, básicamente es ensayo y error No, gracias No, mejor voy a seguir investigando Antes de frustrarme con cosas de ensayo y error Y también un guardar Quiero un guardar Usa los colores de uno De uno en uno, siempre ayuda a la administración Esta es la sala de impresión donde se fabrican las piezas de las máquinas y los robots Anota los intentos previos, resulta muy práctico la administración Si todo lo demás falla, espera a que se restablezca el puzzle Quizás la próxima vez te toquen lo más fácil Ay no, esto es de ensayo y error ¡Qué horror! Sí, es de ensayo y error Mejor antes de frustrarme Este, sigamos para otro lado Debe de haber algo por acá, ¿no? Estaba aquí, no he visto por acá Hey, tú ¿Quieres un boyout para acompañar la sopa? Contiene ingredientes derivados de productos sin... Ah, no, esto ya lo había leído también Ah, ahí estás Ah, ¿buscabas algo? Sí, tengo que encontrar un carnet de biblioteca ¿Sabes dónde podría encontrar uno? En la biblioteca Ya lo he intentado Pero las personas que se encargan de los carnets no estaban Ah Quizás en la fábrica Para llegar a... Usa las escaleras que hay al final de esta calle y gira Ahí hay muchos científicos Los científicos leen libros, ¿no? A lo mejor pueden ayudarte En fin, buena suerte Lo mismo digo Con la lámpara Ah, ahorita lo leo Entonces no hay más cosas Creo que encontraré aquí algún guardar algo O en el callejón Sí, busqué bien en el callejón Ay, me metí aquí Sí No hay más Ah ¿Dan farolero? Bueno Ah, mira Al menos salió algo bueno buscar en el callejón Aquí era la... El tipo esta rara Bueno Bueno, aquí ya Entonces intentemos Esto Ok, entonces Esto está A ver, intentemos moviendo esto Ok, son tres luces A ver, esto Ok, entonces Esto Está bien A ver, intentemos con esto Ok Ok, eso ya está Tratando esto Así Ah Bueno, no me frustré tanto como caí Bien A ver, sigamos caminando Antes de ver Vamos a ver qué hay Muchos científicos aquí Luego checo esto Bien Los científicos Ay, no quería ¿Hola? Oh, no Si hubiera sabido que ibas a llegar tan pronto Habría desactivado el dichoso bloqueo Hola Perdón por las peculiares medidas de seguridad No pasa nada Yo que me he ayudado a superarlas Y tanto Bueno, ¿puedo ayudarte en algo? Sí ¿Sabes cómo puedo obtener un carnet de biblioteca? ¿Un carnet de biblioteca? Tendrás que preguntar a la biblioteca No he intentado Tengo que ver a la directora de la biblioteca Pero no puedo sin un carnet Pero al mismo tiempo Ella es la encargada de entregar los carnet de la biblioteca Es bastante Sí, muy propio de George Estoy segura de que la pillaste en un mal día Un momento, ya sé Puedo darte mi carnet de biblioteca No me costará conseguir uno nuevo Genial, gracias Toma, creo que ya lo tienes todo Un momento Oh, no Olvidado que los robos de la recepción tienen Tienen de la biblioteca Usan un reconocimiento facial Y no te pareces nada a la foto del carnet ¿A no ser que te pegue en la cara A una foto de mi cara? Es broma ¿Quién sabe? A lo mejor tienes suerte Y el robot la acepta de todos modos En el peor de los casos Siempre podrías ir a algún sitio A hacerte una foto Ok, ¿qué es esto? Hay algo que destaca en el instante Un tomo de purpurina líquida Puedes llevártelo si quieres Nunca sabes cuánto puedes necesitar Darle brillo a las cosas, ¿verdad? ¿Estás segura? Por supuesto, tengo un montón Gracias Ok Bueno Así que has estado viajando por todo el mundo, ¿eh? Ajá Madre mía, no soy capaz de imaginármelo ¿A veces no te agotas? Algo Pero no importa La verdad es que es muy bonito Me alegra que pienses así Aunque no haya sido el... Aunque no haya... El mundo sigue siendo el mundo Es un lugar precioso ¿Cómo era el mundo cuando había sol? Pues... Bueno... Me da un poco de vergüenza admitir que en realidad no lo he visto ¿Ah, no? Resulta inónico, ¿verdad? Aunque sea la investigadora más importante del mundo, lo único que hago es estar aquí fabricando robots Ellos son los que exploran el mundo, yo me limito a anotar datos y hacer cuentas y gráficos Es verdad, he visto robots por todas partes Pensaba que se debía a que el mundo era demasiado peligroso de explorar para la mayoría de la gente Lo cierto es que no se alejaba mucho de la realidad Sin embargo, conozco a alguien que sigue investigando por sí mismo ¿Ah, sí? Incluso después de los derrumbes de algunas zonas que dificultaron el acceso a los lugares más remotos Me refiero a que construyó una máquina capaz de volar Algo que todos creíamos físicamente imposible Ah, ya, eso es Le pedí que trabajara con los otros, así que de vez en cuando nos soporta todo tipo de ideas Pero por alguna razón no quería para nada fabricar robots O más concretamente escribir su código ¿Cómo puede ser, eh? ¿Cómo puede ser? No me lo explico Me refiero a que a él le gusta trabajar con robots De hecho, incluso... En fin, he pasado bastante tiempo desde la última vez que hablamos Ahora deben estar lidiando con sus libros Sí, eso es No trabajes demasiado, ¿de acuerdo? El viaje es tan importante como el objetivo final Es un cliché, pero cierto Ok ¿Yuki? ¿Esa señora no te necesita familiar? Me pregunto si estará emparentada con la mujer del robot que nos dio la amba Tengo ganas de preguntárselo ¿Lo hago? Vamos a preguntárselo Ah, tengo que enseñar el ámbar, ¿no? ¿Cómo? Eso, eso es ¿Cómo has conseguido esto? Me lo dio la mujer robot de los baldíos ¿Se parece un poco a ti? Entiendo Vaya Se suponía que iba a ser una gran innovación, ¿sabes? Hasta me inspiré en mí misma porque así sabría que sí funcionaba o no ¿Una innovación? Queríamos construir un robot que actuara como una persona Que pensara como una persona Un robot que no estuviera atado a sus propios códigos Vaya Pero lo cierto es que no se puede construir algo así Demasiadas contradicciones en el código lo volvieron inestable Esa fue la única vez que viste un robot por verse malvado El día El día de mi vida que más miedo pasé Malvado Pero Parecía muy amable cuando hablamos Aunque hablaba un poco raro Sí La repararon hace ya algún tiempo Mi amigo pudo solventar su inestabilidad Mediante sus propios medios Obró una auténtica maravilla Después de que él interviniera Ella se volvió justo como yo quería Pero el daño ya estaba hecho Entonces le di la espalda a todos los vecinos Estoy segura que se dio cuenta Y ahora ya no volverá jamás Ni siquiera contesta mis cartas Lo siento Perdóname Me he puesto a divagar Mantén este ámbar como un buen recuerdo ¿De acuerdo? Vale Me pregunto si aquí habrá una cama para descansar Si no ya explora bien este sitio después Más cuadros No Parece que hay esto por ahorita En fin Supongo que por el momento Aquí le vamos a dejar one shot ¿Quieres salir y guardar tu progreso? Sí Antes veíamos los fondos de pantalla ¿Era el paseo por la biblioteca? ¿Este era el paseo por la biblioteca? Ay, está bien bonito No puedo creer que sea una chica Siempre creí que era un chico Ay, pero me encanta como sabe Nico En medio de los carteros ¿Mayce? Ay, amigo con la chica planta Ay, enviamos que otro más Y don farolero Ay, ese está bonito Este está bonito Vamos a poner Ah, sí, sí te había cambiado el color ¿Siete de diez? ¿Me faltan colores? ¿Qué colores me faltarán? Mi idea Eh, así lo dejo Y, o lo mejor Bueno, de rato cambió Vamos a ver los que Los que desbloqueé Estos ya Era este Don farolero Un hombre de aspecto cansado Que pareciera sustituir Meramente de galones de café No está claro cuánto tiempo Ha pasado desde la última vez que durmió Aunque no es el sujeto más brillante Es increíblemente trabajador Y toma su trabajo muy en serio Tan en serio Que se pone muy ansioso Cada vez que no puede cumplir su deber Es responsable De mantener Encendidas todas las luces de la ciudad Así como del suministro de fósforos Altamente concentrados Para su uso en máquinas Abandona el instituto Y se pone nervioso Cada vez que está rodeado De personas inteligentes Últimamente el farolero Se le dedica a leer el diccionario En el poco tiempo libre que tiene Uuuu Maison, estos ya Kelvin, ya Aquí está Kip La brillante y altamente respetada Jefa de ingeniería del refugio Kip Es responsable de muchos avances En tecnología robótica Que nos facilitan la vida cada día También es la creadora De muchos robots Que pueden ser Encontrados en el mundo El más notable de los robots Es Silver Jefa de ingeniería En los baldíos Que era la imagen y semejanza De Kip Silver fue creada Para ser el primer robot De su tipo Que fuera capaz de pensar Y actuar como humano Desafortunadamente Las dificultades De esta tarea Hizo que Silver Se volviera malvada Durante su desarrollo Aunque Silver Llegó a estabilizarse Eventualmente Aquel día Dejó una cicatriz En su relación Que aún no termina de examinar Aunque sus creaciones Son bien conocidas Kip Prefiere Mantenerse Con un perfil bajo Y centrándose En el trabajo Es probable Que pocos Hayan visto alguna vez La hayan visto alguna vez Excepción de sus colegas Ok Y bueno Ahora si con esto Terminamos lo que sería One shot Espero les haya gustado Esta parte Y espero Subir la siguiente Pronto Entonces Nos vemos